Ejemplo 4 de subespacios vectoriales Ok, este, demostrar que el conjunto W de parejas X,Y en R2, tal es que Y es igual a 3X más 1, es un espacio vectorial Vamos a describirlo de manera que podamos notar como son sus coordenadas Entonces son las parejas X,Y con Y igual a 3X más 1 Entonces en vez de poner Y, pongo 3X más 1 Y bueno, la condición es que X esté en R Si yo quiero ver el lugar geométrico que ocupa este conjunto Pues tendría que dibujar un plano cartesiano Y lo que obtendría sería una recta que pasa por el 1 y tiene pendiente 3 Ok, este, la primera cosa a notar es que W es un subconjunto de R2 Subconjunto no elemento Ok, es un subconjunto de R2 Entonces me convendría demostrar que es un subespacio de R2 En vez de demostrar las 10 propiedades de espacio vectorial Entonces las 4 propiedades que tendría que demostrar serían la cerradura, neutro aditivo, inverso aditivo y cerradura bajo producto Este, tradicionalmente empezamos por la cerradura Entonces vamos a hacer las cuentas, no más, ¿por qué no? Entonces, sean ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agarrar dos elementos En W Entonces es X1,3X1 más 1 Y X2,3X2 más 1 En W Y lo que yo quiero es que su suma también esté en W Entonces Vamos a sumarlos X1,3X1 más 1 Sumado con X2,3X2 más 1 Es igual a Entonces la suma dijimos que es coordenada a coordenada X1 más X2 X1 más X2 Coma 3X1 más 1 3X1 más 1 Más 3X2 más 1 3X2 más 1 Y vamos a ver Vamos a hacer las cuentas para quitar estos paréntesis Y queremos también agrupar las 3X Entonces en la primera coordenada se queda igual Es X1 Más X2 Y aquí dijimos que iban a desaparecer los paréntesis Y agrupar el 3 Entonces es bueno factorizar 3X1 Más X2 Entonces ya usé este Ya usé este Y me quedan pendientes 1,1 Y 1,1 Más 2 ¿Sí? De este 1 pendiente y este otro 1 pendiente Entonces me doy cuenta de que este elemento no es de la forma que me pide W Porque es de la forma Un real El triple del real Y en vez de sumarle 1 Le estoy sumando 2 Entonces este elemento no está en W Entonces lo que yo acabo de tener es que no se cumple la No se cumple No se cumple la condición Si ustedes tienen así como un superojo Y tenían flojera de hacer la cerradora Y se querían pasar directo al neutro aditivo Pues también podrían notar que el neutro aditivo es el origen 0,0 Y desde que hice el dibujito Era claro Que esto no iba a ser un subespacio vectorial ¿Por qué? Porque no pasa por el origen O sea, el neutro aditivo no es un elemento de mi conjunto W Entonces la conclusión que tenemos aquí es que W No cumple con las condiciones No cumple con las condiciones Y por lo tanto Por lo tanto que chicos W No es un espacio vectorial Este, estuvo chida que hicieramos las cuentas de la primera propiedad O sea, sí lo disfruté como nunca en la vida Pero no hacía falta O sea, yo creo que la más fácil de notar siempre es el neutro aditivo Está el 0 o no está el 0 ¿Sí? Entonces siempre que el 0 no esté Pues ya ni para qué se pasan en las siguientes Le ponen, no contiene al 0 y listo Y bueno Entonces nuestro ejemplo resultó ser un contraejemplo Así es la vida chicos No todo tiene que funcionar bien siempre